Como sandía madura que se ofrece el viajero, la tarde nos regala su rojo corazón y se acuesta en los brazos de un paranacín dueño y se va noche adentro, como buscando al sol. Esquina de la patria, tierra de mis amores, también como la tarde me fui con un cantar y dormido en los brazos extraños, aunque amantes, cada vez que no me hallo me consuela soñar. Sueño volver un día a la roja frescura que nos brinda la siesta cuando calienta el sol, para enero, en el tiempo cuando el amor madura al recoger los frutos que sembró mi vacío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!